Sean todos bienvenidos, señor presidente de Alianza Montesinaí, Alberto Kichig, rabinos, directivos, presidentes de comunidades hermanas, distinguidas damas. Es un día muy especial el día de hoy, porque este betaquenese tiene un significado muy especial. Yo sé que en la Ciudad de México, gracias a Dios, hay muchísimos betaqueneseos, muchísimas sinagogas, muchísimos fios que se construyeron, pero este tiene algo muy particular que nos deja un legado muy, muy profundo. Leemos en el Shira Shirim, cuando el rey Salomón construyó el sagrado Betamigdash, el templo, es decir, conocemos todos los Shabbatot, los repetimos ese pasú. El pirión se refiere al Betamigdash que construyó de los cedros del Líbano, muy bonito el Betamigdash, como aquí, la lámpara maravillosa que mencionaron, ese cristal en particular tan especial, pero termina diciendo algo muy importante. Su interior, más allá de lo bonito, del oro, de todo, la esencia estaba lleno de amor de las hijas de Yerushalayim. Pusieron todo su corazón dentro del Betamigdash. Y eso es lo que hizo algo tan especial. Como lo mencioné hace un ratito, nuestro presidente, este Betakenese, ¿por qué digo que es más especial que todos los demás? Porque cada piedra está construida con parte de los corazones de la gente. Todos participaron. Digo, es muy digno y muy respetable cuando una familia dura un Betakenese, es un mérito incalculable, pero más todavía significativo, cuando toda la gente pone parte de su corazón, se participa, quedan impregnadas en la idea de que quieren estar piedras, ese esfuerzo, ese sentimiento, ese corazón, y por eso el resultado es la maravillosa comunidad que tenemos el día de hoy. Una comunidad compuesta de muchos corazones, esa fusión, esa unión, ese sentimiento de pertenencia único en el mundo, no se hizo solo, es porque sembraron, es porque nuestros antepasados pusieron aquí todo su esfuerzo y todo su corazón. Por eso cuando Dios pide al pueblo de Israel, dice, Harán para mí un santuario, habitaré en ellos. ¿Cómo van a ser el santuario? Dios necesitaba donativos del pueblo de Israel. No podía él mandar del cielo construido el templo, le tiene que pedir que todos pongan. No, lo que quería es que pongan corazones, que hagan un santuario. Y así lo hicieron el purista, ¿eh? Y así se construyó este Gnis que nos dejó tanto, que nos dejó un mensaje tan importante que hoy lo seguimos teniendo presente. Estaba viendo un video, que muchos lo habrán visto, en el 2018, China acaba de construir un puente sobre el mar de 55 kilómetros de Hong Kong a Macau. Algo impresionante. Lo hizo en etapas 29 kilómetros hasta una isla en tres fases. Liberaron 10 obstáculos que había, dificilísimos que lo superaron, pero lograron ese puente. Costó 15 mil millones de dólares, no importa los estados, pero es algo increíble. Tenemos que saber que este lugar es ese puente, no de 55 kilómetros, sino de 70 años que se construyó de nuestros antepasados con nosotros, en diferentes generaciones. La primera etapa de demostrar esos valores, de esa entrega para la continuidad de esta maravillosa comunidad que se siga llevando nuestra identidad y siguió la segunda fase, la segunda generación y la tercera, pero estamos conectados con este puente. Por eso lo significativo de hacer este evento no es simplemente recordar hace 70 años, es conectarnos con eso, es saber lo que hicieron nuestros antepasados, lo que invirtieron para que nosotros tengamos lo que tenemos hoy en día, y nuestro compromiso y responsabilidad para que el puente siga construyendo. Lo hicieron, ellos, ahorita está Macao, pero se puede seguir construyendo, y nosotros podemos seguir construyendo para las siguientes generaciones, que lo que recibimos tenemos que seguir dándolo. Por eso concluyo la verdad felicitando a toda, bueno, esa generación, muchos no están con nosotros, otros todavía están, valorar lo que hicieron, felicitar a los que trabajan actualmente para seguir construyendo ese puente y superar todos los obstáculos, ahí está lo que logró China, si se tiene voluntad se supera sobre el mar, no importa, también hay muchos retos hoy en día de la nueva generación, de la juventud, del alejamiento de nuestra identidad, pero no podemos quitar el todo, tenemos que seguir construyendo el puente y vamos a superar todos los obstáculos y va a seguir floreciendo esta maravillosa comunidad y estos recuerdos que a mí mismo me da una nostalgia, de verdad, yo tengo 30 años de la comunidad, aquí era la mayoría de las bodas y Barbizón que venía y siento, tengo unos recuerdos, me imagino cuántos de ustedes festejaron sus fiestas como se mencionó, pero está lleno, lleno de vivencias, de alegrías, de identidad, este lugar, pero esto que siga por muchísimos años y desde el taller nos reunamos en 50 años más para volver a festejar con larga vida de salud, que todos tengamos Shana Tová, Untuká y bendiciones, amén. Muchas gracias. Extendemos nuestro sincero agradecimiento al rabino Hernán Toval por sus inspiradoras palabras y su sabiduría por partir de esta celebración tan especial. Con gran honor invitamos a la señora Jacqueline Beljos de Bucay, Presidenta de la Unión Femenina Montesinaí, junto con las personas de su comité, a encender las velas del lado de las damas, del lado de los caballeros extendemos la invitación al Presidente de la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinaí, el señor Alberto Kichiksidawi, acompañado por el licenciado Luis Musa de Misdraji y el licenciado Carlos Romano Sáenz, a unirse al encendido de Vélez. Que este acto simbólico ilumine nuestros corazones en esta ocasión especial. Y es que este es un momento también especial para agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí. ¡Gracias! Amén.